riqueza o pobreza. Terminarás teniendo salud o enfermedad. Morirás de viejo o morirás de alguna enfermedad adquirida. Vivirás en una casa bonita junto al mar o en la montaña, con tu jardín y con todas las comodidades. O vivirás en una choza con apenas el dinero justo para subsistir o ni siquiera eso. Hay algo que marcará la diferencia a lo largo de tu vida. Una cosa que te distinguirá del resto. Todo depende de una sola cosa. ¿Y qué es esa cosa que marca la diferencia? Las decisiones. Somos el resultado de la acumulación de todas las decisiones y elecciones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida desde que nacimos. Las decisiones que tomaste determinan qué resultados has tenido, tus relaciones de pareja, tu economía, tu carácter, todo. El éxito en la vida es el resultado de pequeñas acciones que se suman unas a las otras y parecen insignificantes, pero a la larga marcan la diferencia. Tomar una decisión es lo mejor que puedes hacer por ti y por los que te rodean hoy. Decidir hoy lo que vas a hacer con tu vida durante los siguientes meses del año y los años que vienen puede ser el motor que inspire a cientos de personas con las que vayas a tener contacto en este plazo de tiempo. No tomar una decisión también es tomar una decisión. Es tomar la decisión de dejarse guiar por las circunstancias externas en lugar de responsabilizarse por tu propia vida. Sin embargo, muchas veces nadie mueve o moverá un dedo por mucho que se le diga, por muy mal que se encuentre y por mucho que se queje, a menos que ya haya sufrido lo suficiente como para decidirse a dar el cambio. Será hoy el día en que decidas comprometer. Familia, muy buenos días para todos ustedes. La persona más importante dentro de esta mentoría eres tú. Así que quiero que te concentres y que no estés pensando en esta mañana, uff, esta información le hubiera servido a Pepito, le hubiese servido a fulanito o le hubiese servido a tal persona. Quiero que te concentres en ti, porque si automáticamente estás pensando a quién le serviría esta mentoría, es básicamente tu ego hablando. Entonces, esta mentoría es para ti, quiero que te concentres, es correspondiente esta mentoría para ti, es tú quien la tienes que escuchar. Voy a bloquear la sala porque sinceramente la puntualidad es una de las factores más importantes dentro de un empresario y como envié el mensaje, como envié los mensajes a WhatsApp, una vez sean las 10 y 5 de la mañana, bloqueo la sala, independientemente de este quien esté, sea con 30 personas o con mil, empezamos con los que estén a las 10 y 5 de la mañana. Entonces, quiero que por favor envíes un último mensaje a las personas en los grupos de WhatsApp para que se conecten y automáticamente puedan ustedes estar en esta mentoría y podamos recorrer estos caminos. Entonces, nos vemos en cinco minutos, familia. ¿De con tus sueños y con el tipo de persona que eres en realidad? ¿Será hoy el día en que decidas darle un giro a tus circunstancias? ¿Será hoy el día en que todo cambia para siempre? La respuesta a estas preguntas definirá tu vida de aquí hacia adelante. En resumen, decide hoy mismo lograr el éxito en tu vida, enclaras tus metas y cuando surja algún problema, enfócate en la solución, no en el problema. 7 cosas que cambiarán tu vida si las aprendes, entiendes y aplicas hoy mismo en tu vida diaria. Escuche con calma lo que de aquí en adelante se le revelará. Si crees entenderlo en una primera instancia, retroceda el video y vuelva a escucharlo. Será necesario poner una base sólida para todos los cambios que hoy decida hacer en su vida, si así lo decidió. 1. Aprender a desaprender. Hace falta entrar a un proceso el cual a veces resulta doloroso porque hay que desaprenderse de unos conocimientos que se han estado cargando durante algún tiempo y se han tenido como muy valiosos. También será posible descubrir que algunas de las enseñanzas adquiridas han sido un verdadero fraude. Es quebraja la confianza en el sistema de educación y la formación que ha sido recibida de una generación anterior y estamos asumiendo el riesgo de dejarla en herencia a la generación siguiente. Cualquier persona puede desaprender datos, ideas, conceptos, información y hasta los conocimientos adquiridos en la educación formal si posee el deseo y la determinación para conseguirlo. Tienes buena presencia en redes sociales. Experiencia en mentas y marketing. Convierte... Muchas personas no pueden desaprender porque no quieren enfrentar la realidad del engaño al... Familia o familia, como envié los mensajes de WhatsApp, en tres minutos bloqueamos la sala y empezamos con los que están. No nos permitimos la mediocridad ni la tibieza en esta mentoría, así que el que entró, entró familia, en tres minutos iniciamos y queda completamente bloqueada la sala. Han sido sometidas o porque simplemente han elegido seguir cada vez más sumidos en el fanatismo. Entiéndase esto último como apoyar conceptos que carecen de fundamentos. Desaprender no es para todo el mundo, pero si entiendes que es algo que necesitas, muy bien, estás preparado para continuar el camino hacia el éxito y prosperidad. Dicho resultado será inevitable. Dos. Lo que debe saber sobre usted mismo. Si usted averigua algo de química, usted sabrá que cuando se estudia los elementos presentes en alguna muestra de un producto, se expone la muestra a reactivos. Si la muestra responde o reacciona a un reactivo, entonces la muestra contiene el elemento ante el cual ese reactivo reacciona o responde. Entonces, si usted, la muestra, está viendo este video, el reactivo, es porque la riqueza, el elemento, está presente en usted. Si la riqueza no estuviese en usted, usted no estaría viendo este video. Con lo dicho anteriormente, debe quedarle claro que usted ya está transitando el interesante camino de la riqueza. Este video le está ayudando. Sí, ya, en este momento con solo verlo. A comprender que usted ya es rico y le ayudará a percibir y disfrutar más riquezas u oportunidades de riqueza que las que jamás siquiera imaginó. Así podrá usted salir de cualquier pozo financiero para siempre, si por algún motivo se encuentra ahí en estos momentos. Tres. El éxito es fácil para quien inicia en el camino hacia la riqueza. Siempre estamos buscando las cosas complicadas para hacer. Creemos que lo complicado es lo que marca la diferencia. A veces ni siquiera empezamos algo porque creemos que será demasiado difícil. Pero lo que ocurre es que en realidad nosotros sabemos lo que debemos hacer y el hecho de no hacerlo hace que las cosas se vuelvan difíciles. Todo el mundo sabe que debemos tomar agua cada día, así como visualizar cada día tus sueños, definir claramente tus metas y tenerlas por escrito, etc. ¿Es esto difícil? Claro que no. Es muy fácil, pero lo hacemos. Mucha gente no lo hace o no lo hace lo suficiente. Así que son las pequeñas cosas que dejamos de hacer las que hacen nuestra vida complicada. Todo eso es fácil, ¿cierto? Pero lo que es fácil de hacer, también es fácil de dejar de hacer. Sencillamente porque esas pequeñas cosas se te pasan por alto. Recuerda en progreso. Familia, familia, muy buenos días para todos ustedes, las personas que se vienen conectando desde diferentes partes del mundo. En este momento voy a bloquear la sala para que absolutamente nadie nos distraiga. Yo te voy a pedir que prestes toda tu atención. Yo te voy a dar lo mejor de mí en los siguientes 45 minutos, pero sobre todo quiero que te enfoques en la información que te voy a dar y que no estés pensando. Me hubiese gustado que Pepito, que Fulanito o que tal persona de mi equipo recibiera esta información que va a dar Esteban, porque si lo estás pensando de esa manera, es tu ego quien está hablando. En esta mañana esta información es para ti, no es para el que no entró, es para ti. Así quiero que te concentres, porque como decía uno de mis mentores hace un tiempo atrás, nunca he visto un pobre puntual, como tampoco nunca he visto un rico impuntual. Primero que todo, quiero presentarme para todas las personas que no me conocen. Esteban Pineda es mi nombre, 32 años de edad. Me encuentro en la ciudad de Medellín y les tiendo un caluroso saludo a mi gran amigo Andrés Arciniegas, que es una persona que siempre está allí conectado. Por allí lo veo que está poniendo su cámara desde la ciudad de Medellín. Quiero saludar a Laura Daniela también. Quiero saludar a Brian Bolaños y quiero saludar, por supuesto, a todas las personas que se conectan desde Perú, desde Bolivia, desde Honduras, desde Ecuador, desde Panamá, desde Estados Unidos y, por supuesto, desde Colombia. No es una casualidad que hayan personas de todas partes del mundo en esta mentoría. Entonces, familia, antes que todo, quiero pedirles disculpas si en los recorridos de esta mentoría quiero susceptibilidades. Esta mentoría no está diseñada para motivarte ni tampoco creo en la motivación como un recurso para llevarte de un punto A a un punto B. Así que desde ya quiero que sepas que en esta mañana no vas a escuchar la típica charla multinivelera, ni vas a escuchar algo extraído de un libro, ni vas a escuchar algo extraído tal vez de un video de YouTube, sino que te voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que me ha funcionado y desde lo que me ha permitido hoy por hoy ser una de las personas más exitosas en Latinoamérica dentro del mundo de los negocios digitales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar, familia, antes de eso quiero ponerles un video. Esta capacitación va a durar únicamente 50 minutos. Son las 10 y 8 de la mañana y a las 10 y 45, 10 y 50 vamos a estar finalizando. Gracias. 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 Vamos a hacer. Abercubilante. En común ab » warm Muchas . Bueno familia, nuevamente un saludo para todos quiero que sepan que a lo largo de mi carrera he visto muchos emprendedores que tienen éxito una vez en su vida, he visto otros que nunca tienen éxito y ya vemos unos pocos que siempre nos mantenemos teniendo éxito en absolutamente todos los proyectos que tocamos humildemente lo digo y gracias a Dios yo recuerdo que hace unos años atrás el camino del emprendedor era subir alcanzaba un techo económico, luego caía, subía bajaba, volvía y subía y volvía y caía esta industria de los negocios digitales de las redes sociales y de las criptomonedas hace que por hoy por hoy sea muy sencillo hacer dinero ¿de acuerdo? pero si tú no tienes el mindset correcto si tú no tienes banda ancha si tú no tienes una solidez lo que te ganas un día el día de mañana no lo vas a tener déjame decirte que en esta industria no se trata de cuánto tú puedas ganar sino se trata de al final del día con cuánto te puedes quedar esta industria es tan ganadora que te puedo decir que yo Esteban a mí no me sirve ese discurso de ahorrar el 10% yo Esteban en los últimos 5 años he ahorrado más del 70% de mis ingresos y hoy por hoy te puedo decir con propiedad que mis propiedades que mis vehículos están 100% pagados no tengo deudas en algunas ocasiones me apalanco del dinero del banco y quiero que tú lo sepas porque si te lo voy a hablar desde mi postura es porque es realmente lo que funciona y como decía un gran amigo lo que funciona no se cuestiona esta no es la típica charla multinivelera y como les decía anteriormente les pido disculpas si dieron susceptibilidades en el recorrido de mi proceso en estos últimos años he tenido que sufrir aunque no me gusta la palabra porque lo he disfrutado pero he tenido familia que sacrificar tiempo con mi familia he tenido que sacrificar tiempo en fiestas soy una persona joven que me gusta también la fiesta pero tuve que sacrificar la fiesta tuve que sacrificar el tiempo viendo televisión para hoy poder tener resultados entonces si yo no he tenido consideración conmigo no me pidas que la tenga contigo porque tendría que tener unos estándares por debajo de los que ni siquiera yo me permití para poder crecer así que hoy por hoy quiero decirte que no puedo tener unos estándares bajos contigo porque sería ir respetar mi proceso es por eso que no tengo muchos amigos aunque mucha gente me conoce dentro de la industria no tengo muchos amigos porque ¿cómo te podría yo mirar a ti igual? cuando tú no has tenido los estándares que yo he tenido no me pidas que te mire igual cuando tú a diferencia mía preferiste estar en zona de confort y no está ni bien ni mal no está ni bien ni mal pero para tener resultados hay que hacer un cierto hay que hacer unos ciertos sacrificios pero por unos pocos años yo sacrifiqué prácticamente 10 años de mi vida empecé empecé a emprender a los 18 años formalmente pero desde los 3 desde los 6 años vendía ya chocolates en el colegio entonces son 10 años de proceso donde no me pidas que mis estándares sean bajos a la hora de tener un amigo o a la hora de tener una relación para mí todas las relaciones sea de pareja o sea de amistad tienen que ser funcionales no creas que yo soy el pendejo que hace un amigo en una discoteca no creas que yo hago ese tipo de basuras para yo poder hacer un amigo tiene que haber pasado un tiempo tiene que haber pasado realmente un proceso donde muchas personas me dicen Esteban ¿qué puedo hacer para ser tu amigo? o sea sinceramente ya tengo amigos que me aportan en absolutamente todo en lo que probablemente no soy tan bueno aunque trato de ser bueno en todo y en lo que no soy bueno trato de no hacerlo tan seguido entonces si la pregunta que tú te estás haciendo es cómo ser mi amigo tú me tienes que aportar algo conocimiento negocios porque siempre estoy hablando de negocios me tienes que estar brindando educación me tienes que estar brindando lealtad tiene que ser una transacción para mí absolutamente todas las relaciones son funcionales y no me permito andar con personas depresivas y con personas que están tristes es más si un día me ves por la calle y estás deprimido ni siquiera me des tu mano porque no quiero esa energía no creo tampoco en la depresión sé que es una condición médica que algunas personas han tenido yo también me he sentido mal pero el tener unos sueños claros el tener un propósito hace que la hace que la depresión se me quita en un día y al otro día con depresión y todo triste con el corazón roto o como sea me levanto a hacer las cosas para mí un perdedor la definición de un perdedor es quien hace lo que solamente siente que debe hacer si acá hay hombres conectados dejémosle los sentimientos y las emociones a las mujeres nosotros los hombres independientemente de que estemos tristes o no tenemos que hacer somos hacedores y creadores de atmósfera y por supuesto somos proveedores y protectores de nuestras mujeres entonces un hombre es el que hace lo que tiene que hacer para mí un perdedor es el que solamente hace lo que siente que debe hacer para mí también la definición de un perdedor es la persona que no logra lo que quiere si tú quieres algo y no lo logras para mí tú eres un perdedor y todavía estás a tiempo de abandonar la sala porque ni siquiera hemos empezado la mentoría si tú quieres algo lo pones en tu mente y lo logras ya se acabó cuando tú tomas una decisión y lo haces con fe y con un deseo ardiente y aparte de eso tienes un vehículo económico puede ser el que estamos trabajando ahora o puede ser otro el universo conspira porque tomaste una decisión tuviste fe y yo Esteban Pineda y las personas que me conocen saben que he comprado muchas cosas sin dinero simplemente con una decisión porque después de que tomo la decisión el universo me va a poner los recursos y el camino para poderlo lograr entonces para mí la definición de perdedor es el que no logra lo que quiere de nada te sirve hablar muy bonito leer muchos libros pero no tener resultados o sea como que no hay una congruencia yo Esteban Pineda gracias a Dios empecé a tener resultados desde que dejé de leer obviamente de vez en cuando leo por entretenimiento pero para mí los libros están hechos y están de hecho están escritos con fines de entretenimiento pero si tú quieres tener resultados tú tienes que empezar a hacer o sea pero ojo tú no te puedes solamente educar porque si tú solamente te educas pero no haces no vas a avanzar ni tampoco puedes solamente hacer porque si tú haces pero no te educas tampoco vas a avanzar y vas a estar dando vueltas en círculo lo que tú tienes que hacer es educarte y ejecutar educarte y ejecutar de nada te sirven las palabras bonitas si no logras lo que quieres si tú me dices Esteban quiero comprar tal cosa pero si no la compras para mí tú no eres un ganador porque es que el universo es tan generoso familia somos hijos y estamos creados a imagen y semejanza del creador del universo o sea hizo los océanos hizo las galaxias hizo las montañas hizo absolutamente todo para nosotros porque yo no voy a poder pedirle a mi papá a papá de Dios porque no le voy a pedir pedir lo mejor si yo soy co-creador y estoy hecho a imagen y semejanza y por ser co-creador tengo facultades y habilidades creativas tú con el poder de tu palabra puedes crear y declarar lo que tú quieras pero si tú eres una persona que hablas mal de alguien o que estás tirando hate o que criticas que porque Esteban habla muy duro muy suave o porque criticas y tal cosa déjame decirte que tú eres una persona que entonces no cree en Dios pero sí cree en la brujería porque para mí brujería es eso hablar mal de alguien ya de por sí Dios nos dio pobre en la palabra imagínate si tú te pones a hablar mal de alguien y eso no es lo peor ahora imagínate cuando hablas mal de ti mismo cuando no te crees autosuficiente tú me podrás decir egocéntrico tú me podrás decir que no trato bien a las personas pero jamás he desertado y si tú te crees en menor condición y llegas a la conclusión de que te crees de que estabas en menor condición eres tú quien tiene que hacer un proceso y un trabajo y sanar para estar donde quieres estar y eso no tiene nada que ver con humildad porque te puedo decir que Dios es tan generoso que no importa tu condición no importa tu situación porque la posición te la da Dios así que Dios te dice no importa ni tu condición ni tu posición no perdón no importa tu condición ni tu situación porque la posición te la doy yo papá Dios listo traigo una presentación preparada para el día de hoy se las voy a poner aquí en pantalla para que ustedes puedan pues hablemos rápidamente de lo que me ha permitido marcar una diferencia como les decía anteriormente dentro de esta industria y dentro de los negocios digitales y es justamente tener los principios y los valores 100% claros todos los días escucho personas inventando fórmulas mágicas y que me dicen Esteban hagamos el negocio de tal manera y siempre el colombiano y el latino está tratando de reinventar la rueda y que bueno porque tenemos mucha iniciativa y muchos huevos pero poca estructura y poca terminativa hoy quiero decirte a ti líder hombre o mujer de negocios que estás conectado en esta mentoría que los viejos principios de sabiduría son eso principios y los principios no cambian entonces vamos a hablar de principios y valores que tú tienes que tener a la hora de crear una empresa o a la hora de ejecutar un negocio quiero que tomes nota que saques tu libreta y vamos a empezar en los recorridos de esta capacitación primero que todo quiero que sepas quién soy yo y por qué deberías de escucharme quién es la persona que está hablando en este momento y por qué le debo prestar mi atención si me está hablando simplemente porque sacó la información de un libro de un video o porque tiene los resultados déjame decirte que hoy por hoy tengo 32 años de edad soy accionista en más de 3 empresas y tengo una empresa de las más grandes de desarrollo en Colombia donde desarrollamos diferentes tipos de software en realidad virtual y aumentada para videojuegos para metaverso y para todo lo que se te ocurra con el tema de programación y con el tema de tecnología pues tengo una empresa ubicada acá en la ciudad de Medellín en el edificio más exclusivo de Medellín en frente del Dan Carton oficina 201 en el One Plaza gracias a Dios he podido viajar más de 25 países he sido invitado a participar en eventos como Chart Tank que es un programa muy famoso he sido invitado a dar conferencias en cámaras de comercio por ejemplo como la última que estuve fue en Huaraz que es una provincia a 8 horas de Lima en Perú también he sido invitado a diferentes medios de comunicación a hablar sobre los negocios digitales pero quiero que sepas que hace unos años atrás la historia era totalmente diferente si ustedes ven la foto de la izquierda soy yo hace 7 años atrás imagínate que hace más de 10 años emprendí empecé vendiendo chocolates en el colegio recuerdo mucho quiero contarte esta historia que duré un año vendiendo chocolates para ahorrar más o menos 500 mil pesos colombianos estamos hablando de hace unos 16 17 años atrás duré más de un año vendiendo chocolates para ahorrar 500 mil pesos porque quería comprar un playstation recuerdo tanto que en ese entonces lo que yo alucinaba era tener un play porque recuerdo que todos los amigos de mi colegio tenían un play pero yo mis papás como siempre digo nunca me faltó absolutamente nada pero sí crecí con ciertos antojos porque claramente pues vengo de una familia pobre para los que conocen mi historia y los que conocen Bogotá vengo de Ciudad Bolívar una de las localidades más peligrosas de Bogotá considerada una de las localidades más peligrosas de Latinoamérica donde también aprendí códigos callejeros pero donde vi muchos amigos morir y otros presos y otros perdidos en las drogas por supuesto que la universidad de la vida te enseña muchas cosas pero quiero decirte también que esta localidad fue plataforma como motivación para mí que me talló para poder llegar a un siguiente nivel y allí me encontraba vendiendo chocolates y recuerdo mucho que ahorré porque era uno de mis antojos 500 mil pesos para comprar un playstation y cuando llegó el final de año y junté los 500 mil pesos imagínate un año para hacer 500 mil pesos estamos hablando hoy de hoy por como 130 dólares 150 cuando fui a comprar el playstation por comprarlo más barato se lo compré a una persona del barrio que me dijo Esteban yo tengo un play te lo vendo mucho más económico y resulta que me lo vendió sin un cable y cuando lo fui a probar en la casa el playstation no funcionaba recuerdo que me dio tanta ira y recuerdo como ahora que las lágrimas se me salieron y fue tanta la ira de mi papá que fuimos a buscar a este tipo pero resulta que era un pandillero del barrio obviamente pues no era inteligente hacerle un reclamo pero porque te estoy contando esta historia porque resulta que tú puedes reunir todas las habilidades resulta que tú puedes trabajar súper disciplinado resulta que tú puedes meterle la ficha y aún así la vida te golpea papá ahí aprendí a mis 14 15 años que por más que hiciera las cosas bien la vida no era fácil que le pasaban cosas difíciles a las personas buenas pero sobre todo aprendí que venir a este mundo a este plano venimos es aprender obviamente esto me dejó un aprendizaje ¿cuál fue el aprendizaje? no comprar cosas de segunda ni querer buscar cosas más baratas si yo quiero un iPhone me voy para la tienda de Light Shop si yo quiero una ropa de Nike me voy para la tienda de Nike si quiero unos Gucci me voy para la tienda de Gucci pero no quiero estar buscando algo más barato que por economizar a veces podemos salir estafados ese fue mi aprendizaje y resulta que aprender duele duele mucho o duele poco pero duele quiero que sepas que tú estás en este plano para incorporar habilidades para aprender porque la vida es como un videojuego tú tienes un avatar y vas a empezar en el nivel cero pero vas a ir subiendo de nivel y para poder subir de nivel debes incorporar habilidades a tu avatar yo por eso no entiendo cómo hay personas que a veces pierden tanto tiempo en un videojuego en vez de incorporarle esas habilidades pero a tu avatar real al que está en este plan porque entre más aprendizajes tú tengas y entre más habilidades tú incorpores vas a ser promovido a nuevos niveles de liderazgo de prosperidad como empresario como hijo como padre como amigo y como hermano entonces luego de que me graduó empiezo a trabajar en una empresa muy conocida llamada Foto Japón hoy por hoy esa empresa ya no existe le pasó lo mismo de Kodak allí conozco la industria de las redes de mercadeo donde los primeros cinco años estuve en una empresa llamada Amway te puedo decir que me hice todo el plan educativo pero nunca tuve resultados era de esos que tenía el pin pero no tenía el pan no sé si conoces a alguien así que dice ser diamante intergaláctico diamante azul pero sin resultados o lo vemos tomando Uber yo era uno de esos a la final me frustré tanto que tuve que retirarme de este multinivel y emplearme allí me empleé como mesero en un restaurante siendo tecnólogo profesional en gestión de redes de servicios estaba trabajando los fines de semana como restaurante en un restaurante como mesero pero fue una de las mejores experiencias de mi vida porque como mesero era el mejor mesero de ese restaurante y ganaba muy buenas propinas trabajando en este restaurante conozco los negocios digitales conozco el bitcoin ya todos saben la historia me vuelvo un comprador compulsivo de criptomonedas hoy por hoy esta foto que ven aquí es enfrente del one plaza uno de los edificios más exclusivos bueno el más exclusivo y más tecnológico en Medellín donde el nombre de mi empresa incluso aparece aquí en esta en este pendón que está aquí bueno no recuerdo el nombre de eso en este pendón con empresas como Platzi como Grant Thornton como Intertech como Black & Decker como diferentes empresas donde puedo decir que o sea sé lo que es tener 30, 50 empleados sé lo que es pagar una nómina lo que es pagar impuestos lo que es pagar rete fuente para fiscales y sobre todo lo que es tener una visión clara porque te cuento mi historia primero quería que supieras quién soy yo y por qué debes escucharme y segundo quería también compartir contigo que tenemos que seguir incorporando habilidades pero más allá de las habilidades quiero que sepas cuáles son mis principios innegociables innegociables esto es lo que a mí me ha funcionado familia y es lo que me ha permitido tener resultados estos tres principios son los míos no te pido que los compartas pero si te hacen sentido te invito a que también tomes nota de ellos número uno Dios número dos familia y número tres negocios en el número uno también estoy yo porque yo soy como Dios yo soy hijo de Dios entonces número uno Dios número dos familia y número tres negocios a lo largo de mi carrera veo como personas ponen en primer lugar a los negocios luego ponen la familia y por último ponen a Dios yo no te pido que creas en Dios yo respeto tus creencias si tú crees en piedras minerales o si tú crees en las galaxias o si crees en el cosmos si tú crees en gaya en lo que sea que tú creas yo te lo respeto pero lo importante es que tú creas en un ser superior que en mi caso es Dios Dios me ha permitido ser un hombre imperfecto pero gozar toda la perfección del amor de él como lo que les decía anteriormente y es ir a comprar incluso cosas sin dinero y es aquí donde yo siempre le digo a las personas es que no es mi inteligencia no es mi dinamismo no son mis habilidades fue poner a Dios en primer lugar y él me dio la ventaja yo mi vida la he vivido en momentos y espacios porque recuerdo mucho un versículo que incluso lo tengo tatuado se llama Ecclesias Jeremías 9.11 perdón Jeremías 9.11 dice volteé y miré bajo el sol y vi que la carrera escúchame bien no era del más rápido el pan no era del más sabio ni la guerra era del más fuerte sino que tiempo y ocasión acontecen para todos tú le puedes dar la aplicación que tú quieras a este versículo la aplicación que yo le di es wow papá me está diciendo que no se trata de que sea el más rápido ni el más inteligente ni el más fuerte sino que aprenda a leer momentos y espacios pero sobre todo teniendo unos principios y unos valores claros y eso es lo que he hecho hay momentos para trabajar como hay momentos para descansar hay momentos para disfrutar como hay momentos para compartir en pareja como hay momentos para compartir en familia ¿de acuerdo? entonces quiero que sepas que estos son mis principios lo que me ha permitido marcar una diferencia y aquí vamos a hablar ya de principios ya hablamos de los principios que tengo yo como persona y vamos a hablar de los principios que tú necesitas para ser un empresario para ser un emprendedor exitoso dentro de esta industria entonces quiero que le tomes captura de pantalla a esta diapositiva y automáticamente les voy a pedir que me den 30 segundos y todos ustedes desde la pizarra he traído acá para que lo podamos desglosar al detalle familia así que permítanme en un momento listo aquí lo tenemos entonces quiero que miren la pizarra vamos a dibujar lo que son principios y valores para ser una persona exitosa dentro del mundo de los negocios quiero hacer la siguiente analogía dibujando un árbol vamos a dibujar un árbol familia si tú estás tomando nota también lo puedes dibujar y bueno estas son las habilidades y los principios que tú necesitas para poder ser una persona exitosa dentro de esta industria entonces lo primero y lo vamos a poner aquí de las raíces es cómo me conecto cuando hablo cuando hablo de cómo me conecto estoy hablando familia de cómo conecto yo con el universo de acuerdo cómo conecto yo con el universo llámese Dios llámese energía llámese laia llámese como tú lo quieras llamar pero lo primero es eso vamos a poner aquí número uno cómo conecto no sé si se alcanza a ver ahí pero bueno creo que sí luego de que yo tengo claro cómo conecto vamos a ir al punto número dos programación mental ese sería el número dos familia el punto número dos es ese programación mental que tengo que desaprender de mi sistema de creencias con el que fui criado todas mis creencias limitantes lo que aprendí de mis padres todos esos pensamientos de escasez que tengo que desaprender que tengo que desprogramar o sea tengo que estar en mentalidad de básica para que luego de que yo conecte con el universo ahora voy a desprogramar todos esos pensamientos de pobreza que tiene el colombiano que tiene el latino que a veces nos creemos los más vergas pero no tenemos esta mentalidad no tenemos el mindset y no tenemos las raíces correctas esto es lo más importante porque son las raíces entonces aquí tienes que desprogramar todas sus creencias limitantes por ejemplo una de mis creencias limitantes es que yo era un tipo muy tímido hace unos 10 años atrás pero cuando descubrí que la timidez no daba dinero que el bajo perfil no daba dinero empecé a programarme empecé a hablar frente al espejo empecé a hacer videos incluso recuerdo mucho que hacía facebook likes y la única persona que entraba y se conectaba era mi mamá luego tenía 500 y 1000 personas conectadas en una videoconferencia pero tuve que desprogramar todas esas creencias limitantes que había aprendido por todo este por todos estos años de crianza de crianza y obviamente tuve que empezar a incorporar hábitos millonarios cuando hablo de hábitos millonarios familia me refiero a levantarse temprano a comer para sanar a trabajar tu cuerpo déjame decirte que son las 10 y media de la mañana y hoy por hoy he atendido ya más de 5 reuniones en esta mañana fui a una cinta médica ya fui al gimnasio y ahora estoy compartiendo estas mentorías con ustedes entonces para tu desprogramar aquí todas tus creencias limitantes lo que te tienes que preguntar hoy en día es también si tu ya eres millonario Esteban como hago yo para saber si soy millonario sencillo mi brother tú quieres saber si eres millonario abre tu cuenta de banco y tu cuenta de banco tiene que tener millones tu wallet tiene que tener cientos de miles si no los tienes no eres millonario eres un pobre todavía eres una persona pobre pero tu ego te está diciendo Esteban soy un millonario en construcción ahí ya viene tu ego y te sabotea el millonario tiene millones en sus cuentas el millonario piensa millonario y ejecuta millonario ¿de acuerdo? entonces quien piensa millonario ejecuta millonario y es aquí donde tú tienes que desprogramarte punto número 3 y vamos a ponerlo aquí tener un propósito claro ya hemos visto en todos los videos y en todos los libros que hay dos días que son los más importantes de tu vida el día en que naces y el día en que descubres para que naces eso ya lo hemos escuchado pero yo hoy te quiero poner un concepto diferente en tu mente y es el siguiente si yo te digo a ti mi brother que te voy a dar un vehículo económico para que en 90 días te compres un auto de 40 50 mil dólares o digamos como yo tengo un auto de más de 120 mil dólares y ya mandé a pedir uno que cuesta más de 250 mil dólares ya lo pedí ahora si buscamos el vehículo económico y yo te digo tienes que hacer esto tienes que hacer este número de llamadas tienes que hablar con tantas personas tienes que levantarte a esta hora tienes que hacer lo siguiente es decir si te doy el GPS y el mapa exacto yo te aseguro y te doy mi palabra ¿quién no lo vas a hacer? porque conozco a muchos de los que están aquí conectados quiere decir que si tu mayor motivación es un auto si tu mayor motivación es una casa yo te estoy dando el vehículo económico te estoy diciendo que le pongas fe para que llegues y no vas a llegar por eso quiero ponerte este concepto que de hecho filósofos estoicos hace muchos años atrás lo practicaban y es algo que yo vengo incorporando a mi vida hace unos años atrás y es que yo Esteban es la manera en que me funciona yo no conecto con los sueños de placer porque resulta que los sueños de placer a veces tenemos todo claro para hacerlo y no lo hacemos lo que yo te voy a pedir en esta mañana es que conectes con tus sueños de dolor y aguérate que yo no te voy a dar chuchú en esta mentoría como decía uno de mis mentores el gran José Bobadilla que todos lo conocen multimillonario me decía Esteban la gente quiere chuchú ¿qué es chuchú? cuando nace un bebé ¿qué es lo primero? ¿qué pide? teta chuchú y si uno le quita la teta se pone a llorar así conozco muchos emprendedores Esteban me desmotivé y con esa cara de tragedia Esteban salió una noticia Esteban me cerraron la puerta en la cara Esteban me dijeron que no qué bueno que te digan que no porque somos recolectores de decisiones ¿quieres hacer negocio? sí vamos ¿quieres hacer negocio? no ya recolectores de decisiones entonces tienes que conectar con sueños de dolor ¿qué son sueños de dolor? te voy a decir los míos tú busca los tuyos algunos de los míos son por ejemplo que vengo de una localidad muy pobre y mis papás hasta hace un tiempo atrás eran vendedores ambulantes es decir yo siento próspero mis papás todavía tenían que trabajar al sol y al agua pendiendo en la calle para poder subsistir ese es un sueño de dolor ¿cómo no va a ser un sueño de dolor que tus papás trabajen en la calle? si tus papás ya son mayores y tus abuelos yo no sé ni qué te mueva déjame decirte que el dinero sí compra la vida porque si tú tienes tu abuelo tienes tu papá que está en una condición médica donde necesitas un medicamento o necesitas contratar un helicóptero para que se lo lleven a otra ciudad y lo intervengan rápidamente si tienes el billete le puedes dar la mejor salud a tus padres y a tus hijos pero si tú no tienes billete no vas a poder pagar un helicóptero o no vas a poder pagar un buen plan complementario de salud entonces es aquí donde tú tienes que buscar qué te mueve si tú tienes hijos tú quieres que tus hijos sigan yendo a ese colegio de perdedores a ese colegio donde simplemente se rodean con niños que son hijos de papás pobres y donde el sistema educativo está dañado o no funciona si tú tienes tus padres y son mayores mi brother ya les pusiste un sueldo ya necesito una reunión con todas las de la ley si no sé si te mueven tus abuelos tus hijos tus padres o si quieres ayudar a alguien mi brother el tiempo sigue pasando hoy por hoy yo no te voy a pedir que conectes con casas carros y lujos porque si así fuera todo el mundo sería millonario acá yo te pido que conectes con los sueños de dolor y antes de pensar en lujos primero que seas fiel feliz y agradecido con lo que ya tienes porque si tú no eres fiel agradecido con lo que ya tienes pues no vas a ser puesto en lo mucho yo Esteban siempre lo digo me gusta lo mejor y mis estándares no los pago pero también puedo ir a comer en banquetas como también como en banquetes porque hay grandeza en la sencillez y no confundan sencillez con humildad una cosa es una cosa y otra cosa es muy diferente ¿de acuerdo? entonces todavía Pérez conectes con tus sueños de dolor si tú haciendo ese ejercicio encuentras tu propósito que ¡ojo! no es dinero eso no mueve un estilo de vida un estilo de vida un carro no mueve si tú me dices yo le he preguntado a veces a algunas personas Esteban ¿cuál es tu propósito? perdón ¿cuál es tu propósito? me dicen ganarme 100 mil dólares ganarme un millón comprarte el auto ese no puede ser tu propósito porque el estilo de vida no mueve tienes que encontrar un propósito claro firme ponerlo en una hoja o en una cartelera y ponerlo en frente de tu cama para que todos los días que te levantes sepas cuál es tu propósito y puedas trabajar por él una vez que tú identificas cómo te conectas tu programación mental luego de que tú sabes cuál es tu propósito ahora vamos a tomar acción masiva anótalo ahí punto número 4 acción masiva quiero que sepas que todo lo que hagas lo tienes que hacer por 100 tienes que saber que te vas a equivocar muchas veces tienes que saber que muchas veces te van a decir que no pero es allí donde la disciplina siempre va a vencer al talento en una mentoría pasada hablábamos de que luego que tú identificas aquí dentro de la acción masiva que estás dispuesto a sacrificar ahora tú tienes que tener claro qué quieres lograr cuando hablamos de que estás dispuesto a sacrificar es cuántas horas tú le vas a dedicar cuántas llamadas vas a hacer a cuántas ciudades vas a ir en tu negocio si tú eres una persona que vende pijamas si eres una persona que vende camisetas sudaderas a cuántas ciudades vas a viajar cuántas puertas vas a golpear porque es que no hay otra manera entonces tienes que tomar acción masiva y aquí tienes que saber que te vas a equivocar un montón de veces familia y la mejor manera de empezar a tener resultados es teniendo acción masiva porque yo conozco negocios millonarios en powerpoint y en excel pero una tabla de excel la hace cualquiera un powerpoint también lo hace cualquiera un buen negocio no se mide en una tabla de excel ni se mide en un powerpoint un buen negocio dime cuántas veces has fracasado y dime cuántas veces han sido tus desaciertos y qué acción masiva estás tomando ahí yo voy a poder decir si eso no es un buen negocio listo vamos entonces al punto número 5 punto número 5 familia es la comunicación tienes que aprender a comunicar yo recuerdo mucho como les decía anteriormente que antes no era muy bueno comunicando pero absolutamente todo en la vida es educable y la comunicación más importante es cuando tú aprendes a conectar con los demás hay muchos que esperan tener el mejor léxico que esperan tener las mejores herramientas para poder hablar y si usted tiene una frase y es que la acción supera la perfección hay comunicación y para eso vamos a tener una mentoría también que les voy a dar de una hora pero más o menos quiero que sepas hay comunicación de boca a oído de boca a mente y de corazón a corazón la comunicación que más mueve que más inspira es la comunicación de corazón a corazón allí es donde tú vas a conectar con las personas tú puedes conectar con el universo tú puedes programar todas tus creencias limitantes puedes tener un propósito puedes tomar acción masiva pero si tú no aprendes a comunicar si tú no eres bueno comunicando puede ser el mejor en lo que hagas pero si no aprendes a comunicar no vas a poder llevar tu servicio tu producto a otras personas y lo puedes aprender la buena noticia de la comunicación es que es 100% educable debes aprender a vocalizar debes aprender a hablar a comunicarte con los demás porque por más talentoso que tú seas si tú no te aprendes a comunicar así seas un empleado pero si tú no te sabes comunicar no vas a ser ascendido a ese puesto de trabajo que deseas o si eres emprendedor o empresario no vas a poder llegar al número de personas que deberías de llegar si te aprendes a comunicar ¿de acuerdo? entonces una vez que tú aprendes a comunicar vamos a desarrollar una siguiente habilidad que es el número 6 y es aprender a vender ¿de acuerdo? familia saber vender es la habilidad más importante que tú debes incorporar todas son importantes pero saber vender va a permitir que nunca jamás te falte el dinero en el bolsillo si tú aprendes a vender y para eso hay cientos y cientos de mentorías y de videos en internet vender es muy sencillo pero ojo no todo vendedor es empresario pero si todo empresario debe aprender a vender ¿de acuerdo? es por eso que dentro de las habilidades aprender a vender el otro día hablábamos del curiosity approach acercamiento por curiosidad tú no puedes tener un proyecto y estarse estrellando a todas las personas en la cara y estar hablando como tengo negocio tengo negocio o tengo producto tengo producto sino que tú tienes que aprender a desarrollar ciertas habilidades para poder conectar para poder tener ese magnetismo con las personas y para poder vender un producto o un servicio y entre menos hables mejor y para eso tenemos obviamente capacitaciones de cómo vamos a hacer una presentación de cómo vamos a hacer una llamada telefónica cómo debatir objeciones y cómo hacer un cierre que es donde la mayoría falla porque siempre que hacemos un cierre a veces empezamos a hablar 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 y el que más habla es el que pierde siempre el que más habla en una negociación en una venta es el que pierde pero bueno esto va a ser en otra capacitación familia vamos al punto número 7 y es ser un buen líder ese es el punto número 7 listo entonces hay diferentes tipos de liderazgo familia para esto también habrá una capacitación pero lo que te podría decir es que como dice John Maxwell que es uno de los máximos referentes en liderazgo es ama las personas tal cual como te las envió Dios y amarlas tal cual como te las envió Dios tampoco quiere decir que les tengas que aguantar todo simplemente tú las amas pero tú no te metes en el proceso de nadie tú sigues en tu proceso porque por más de que tú ames a alguien pero si tú ves que está haciendo algo mal si tú te metes a entorpecer el proceso de esa persona no solamente entorpeces el proceso de esa persona sino que te vas a entorpecer tú y eso hace parte del buen liderazgo no tampoco tiene que ser un liderazgo de imposición sino que tiene que ser más bien un liderazgo de inspiración si le sumas todos los tipos de liderazgo pero el más importante que es el de inspiración vas a poder llegar a miles de personas pero tienes que hacerlo en tu estilo la mejor manera de liderar es siendo 100% auténtica la mejor manera que yo lidero es siendo 100% yo no me quiero parecer a nadie ni tú tampoco trates de parecierte a alguien que viste en internet yo veo personas que se meten al mundo de los negocios digitales o al mundo del liderazgo y empiezan como a hablar diferente a utilizar palabras diferentes eso no funciona y eso no conecta la mejor manera de tú conectar con alguien es ser 100% auténtico la mejor manera de que veo aquí a Alexandra la mejor manera de que Alexandra conecte es siendo Alexandra la mejor manera de que Emily conecte es siendo Emily la mejor manera de que el señor Norberto conecte es siendo el señor Norberto incorporando habilidades pero nunca perder la esencia ¿de acuerdo? entonces hay que aprender a liderar y aprender a liderar también se trata y también tiene que ver con no estar haciéndole todo a las personas que eso es algo muy importante nosotros somos líderes no secretarias ¿qué quiere decir esto? a veces entramos a un negocio cumplimos con compartir la información y la persona quiere que tú le estés haciendo los retiros quiere que le estés haciendo los pagos quiere que le estés haciendo las llamadas quieres que estés entrando a todos los de esa manera no vas a crecer si tú quieres ser un buen líder quieres llegar a miles de personas tú tienes que buscar 5 o 6 o 12 como hizo Jesucristo y duplicarlos a ellos para que ellos a su vez hagan lo mismo pero sin tú ser la secretaria de hechos sino ser un líder un líder es el que abre el camino un líder es el que abre las brechas un líder es el que siempre pone el pecho y sobre todo un buen líder es el que no trabaja bajo la mesa sino un buen líder es el que siempre está poniendo la cara y el que está al frente de su equipo pero un buen líder no es el que está como secretaria no es el que está dando chuchú no es el que le está diciendo a la persona venga no se vaya del negocio porque acuérdense mi familia que en esta vida y eso que voy a decir de pronto a muchos no les guste pero en esta vida hay ganadores y perdedores ya o sea para que alguien gane siempre alguien tiene que perder así funciona todo en la vida todos los negocios y no nos podemos quedar aquí hablando de negocios porque nos se nos llevaría toda la mañana pero todos los negocios tienen una doble moral si no si habláramos de doble moral entonces miremos la industria de la comida rápida como pone obesa la gente la industria de los cereales la industria del maquillaje que también da cáncer en la piel la industria del petróleo la industria del real estate la industria de la banca o sea todas las industrias y todos los negocios que tú conozcas para que alguien gane alguien tiene que perder y es más en la cadena alimenticia para que alguien pueda para que una especie animal pueda comer otra tiene que morir en pocas palabras como dijo Donald Trump hay presas y hay depredadores en cualquiera es estar tú decides si quieres ser presa o depredador y eso hace parte también de ser un buen líder y para ser un buen líder familia también tienes que conquistar a ti porque tú no vas a conquistar a otro tú no vas a conquistar una mujer tú no vas a conquistar un equipo si no te conquistas a ti si no gestionas tus emociones yo no conozco ninguna mujer que quiera estar con un hombre triste una mujer quiere estar con un hombre que la tenga clara y que sepa para dónde va y ojo eso no quiere decir que un hombre no pueda tener sentimientos y emociones por supuesto que las tenemos pero las gestionamos la naturaleza del hombre es ser agresivo desde el inicio de los tiempos siempre hemos sido agresivos y eso no es lo malo lo malo es no saberlo gestionar cuando no lo sabemos gestionar es por eso que vemos que en los colegios de Estados Unidos entra simplemente un loco y mata 10 o 20 o 100 personas no supo gestionar una emoción pero hoy en día la Matrix o los medios te dicen si eres hombre llora si eres hombre ponte triste o sea yo te diría hoy hombre si estás aquí conectado dejémonos de mariconadas y dejémosle los sentimientos a las mujeres y el hombre triste o no hace lo que tiene que hacer perdón si llero sus sensibilidades pero es la forma en que yo creo que funcionan las cosas y es y como siempre les decía son viejos principios de sabiduría acuérdense que el hombre siempre ha tenido que hacer lo que no quiere hacer cuando se hundió el Titanic ¿quiénes fueron los primeros que se salvaron? los ancianos los niños y luego las mujeres el hombre no quería morir pero le tocó morir o sea no es que no quisiera le tocó ¿por qué? porque un hombre hace lo que tiene que hacer entonces familia quedan 5 minutos más de capacitación quiero que te quedes ahí conectado esto que te acabo de poner aquí son los principios de un negocio pero lo más importante que quiero que tú sepas vamos a ponerlo con otro color es que antes de encontrar un vehículo económico antes de ser un buen líder antes de aprender a comunicar aprender a vender antes de aprender a tomar acción masiva lo que tú tienes que lo que tú tienes que tener claro son estos cuatro principios de abajo ¿cómo conecto programación mental y propósito? porque para que este árbol pueda crecer hacia arriba primero tiene que crecer hacia abajo entonces la forma de crecer no es hacia arriba sino es hacia abajo por eso vemos muchas personas aquí que hablan bonito o que hacen se visten bonito o hacen todo muy bonito pero eso se convierte en apariencia y no está mal no está mal mostrarse como la persona que quieres ser pero si tú no trabajas y revisas hacia abajo te vas a quedar detrás de una cortina y luego te va a hacer muy difícil salir de esa cortina si tú quieres comportarte como la persona que quieres ser y un día en verdad ser esa persona yo te pido que crezcas hacia abajo es decir las raíces una vez que tú creces hacia abajo ahora si vamos para arriba y vamos a poner aquí en el tronco del árbol esto es lo que te da estructura por eso los colombianos y los latinos tenemos esto pero no tenemos esto o no tienen esto estructura entonces familia vamos a volver nuevamente aquí a la a la presentación ya estamos a cinco minutos de terminar luego de que hablamos de los principios y hablamos de que lo más importante siempre es la estructura que se empieza desde abajo y se crece hacia abajo tú tienes que saber los pilares de un negocio en este momento no me da el tiempo ya para compartirte los pilares de un negocio pero te los voy a tratar de resumir de la manera más rápida quiero que visualices un triángulo en la mitad está el negocio son los pilares de un negocio en la parte superior está la administración o sea las finanzas básicas de un proyecto entonces punto número uno finanzas básicas ¿qué quiere decir las finanzas básicas? lo que tiene que ver con administración ¿cuánto es tu patrimonio? ¿cuánto tienes? ¿cuánto debes? ¿cuánto estás ganando? ¿cuál es tu producto mínimo viable? o sea las finanzas básicas del proyecto ¿de acuerdo? el punto número dos el punto número dos es el producto que en el producto luego de que tú tienes las finanzas básicas en el producto hay dos formas hay dos formas de hacerlo tú desarrollas un producto y miras afuera a quién le sirve que no es tan inteligente o primero tú miras afuera qué necesitan las personas y ahora sí desarrollas tu producto ¿listo? entonces ya tenemos finanzas básicas ya sabemos cuál es el producto y el tercer pilar de un negocio es la comunicación es decir cómo lo vendo las herramientas de marketing cómo lo voy a viralizar entonces finanzas básicas producto y comunicación familia ya con esto quiero terminar en verdad que esta mentoría la preparé esta mañana y obviamente muchas cosas de las que podemos hablar yo lo que más deseo de todo corazón es poderte tallar por eso sé que no voy a conectar con todos y está bien porque no somos granito de oro para caerle bien a todo el mundo pero lo que sí te puedo asegurar es que nunca voy a desertar y que siempre te voy a decir las cosas como me hubiese gustado que me las dijeran yo en esta mañana quiero dejarte con el siguiente mensaje y es que te mires en el espejo que sepas que eres hijo del creador que te valores y si tú te valoras tú tienes que estar con una buena ropa tienes que comer bien tienes que rodearte con buenas personas y tienes que tener una buena pareja y es aquí donde a veces pecamos porque por agradecimiento a veces estamos con parejas que ya no nos aportan o estamos en un empleo que ya no nos funciona o estamos trabajando con un líder que porque fue el primero que me dio la oportunidad en negocios pasados entonces quiero dejarte con lo siguiente y es que no confundas agradecimiento con gratitud porque el agradecimiento libera más novata y tú por agradecimiento no te puedes estar con una pareja simplemente por agradecimiento no puedes estar con una pareja que no te hace sentir bien no puedes estar con un jefe que no te valora no puedes estar en un círculo de amigos donde de pronto no creces entonces tú sientes gratitud y te liberas más no te atas listo entonces quiero que trabajes mucho en ti porque absolutamente todo lo que visualices lo puedes lograr pero sobre todo quiero terminar con esta pregunta y es ¿cómo está tu corazón hoy día? porque tú puedes tener un vehículo económico puedes hacer diferentes tipos de negocio te puedo dar el GPS te puedo dar los principios los valores te puedo dar absolutamente todo para que tengas éxito dentro de un negocio pero si tu corazón no está bien Dios te quiere decirte yo lo tengo a este cortico porque cuando yo le dé un resultado lo pierdo entonces pregúntate porque papá Dios te pone a vivir ciertos aprendizajes hay ciertos aprendizajes donde él te dice no yo a este prefiero como no mejor no darle un carro a este prefiero como mejor no no darle una casa o a este mejor prefiero como no darle tanta salud porque necesito que aprenda algo entonces ¿cómo está tu corazón hoy día? en vez de estarte preguntando cómo hacer un millón de dólares que la verdad es eso lo puedes hacer poniendo un puesto de arepas si te vas para un sitio público y encuentras un buen punto ponen un sitio de arepas de tamales tengo un amigo que mentoreé hace un tiempo atrás y que hoy por hoy es muy exitoso que hemos hecho varios negocios es el empresario de tamales más grande en Estados Unidos factura más de 2 millones de dólares al mes y ha salido en todos los medios de comunicación desde CNN hasta Forbes entonces por eso te digo que tú puedes encontrar el vehículo y tú te haces millonario por ley de la correspondencia porque Dios no se queda con el trabajo de nadie sí pero cómo está pero cómo está tu corazón hoy día entonces en vez de preguntarte cómo hacer un millón de dólares que hay muchas formas de hacerlo pregúntate cómo está tu corazón hoy día si ya los tuvieras si todavía hay algo que sanar y si todavía hay algo que trabajar entonces yo te invito a que primero sanemos a que primero trabajemos y luego si pensamos en cómo hacer el millón de dólares los invito esta noche a la presentación de negocio 8PM donde voy a estar explicando el modelo de negocio que estamos usando para tener resultados Dios te bendiga y gracias por prestarme tus oídos